Música Hey que tal gente de Youtube les habla Windows Green y aquí les traigo un nuevo video para el canal En esta ocasión les estaré enseñando a como bajar el launcher premium de minecraft Ok, y bueno gente comencemos con este video Si van al link lo estaré dejando en la descripción de este video Dan clic y los enviará a esta página Ok, aquí como pueden ver tenemos el enlace de descarga Damos clic aquí y nos enviará a la página en donde podemos descargar lo que vendría siendo el launcher original del minecraft O sea el launcher premium de minecraft Ok, y bueno para descargarlo damos clic en el botón de color verde Y automáticamente empezará a descargarse Cuando haya terminado nos quedará este archivo ejecutable Lo seleccionamos, damos clic derecho, instalar Y nos aparecerá esto Este es el asistente de instalación Damos clic en next Aquí nos aparece la ruta en donde se va a instalar En este caso lo voy a dejar aquí por defecto Y damos clic en next Damos clic en instalar Y esperamos a que termine de instalarse Si les pide permiso damos clic en sí Cuando haya terminado desmarcamos esto Y damos clic en finish Aquí como pueden ver nos quedará el acceso directo del launcher de minecraft Ok, damos doble clic Y esperemos a que se abra Ok, aquí como pueden ver va a empezar a descargar lo que vendría siendo las actualizaciones Esto puede tardar un poco Así que esperemos a que termine de descargar Y una vez abierto el launcher premium de minecraft Aquí como pueden ver Esta es la nueva interfaz Aquí vas a poner nuestro correo y nuestra contraseña En nuestra cuenta premium de minecraft Si no tienen cuenta premium de minecraft En la descripción de este video les estaré dejando un link A un video que hice En el que enseño a como tener una cuenta premium de minecraft Ok, en mi caso yo ya tengo mi cuenta Así que voy a poner mi correo y mi contraseña Y bueno gente ya una vez iniciado sesión Aquí como pueden ver este es el nuevo launcher premium de minecraft Esta es la nueva interfaz Aquí ya estamos con nuestra cuenta premium Y bueno Aquí en news Aquí pueden ver todas las noticias de la última versión de minecraft Aquí en settings O sea configuraciones Ahí vamos a cambiarle el lenguaje En este caso está en inglés Le voy a cambiar a español Ok Seleccionamos español Y automáticamente el launcher se pondrá en español De esta parte nos dice cuentas Aquí podemos agregar más cuentas premium Podemos tener múltiples cuentas premium Ok En este caso aquí me aparece mi cuenta Pero también pueden agregar otra cuenta si ustedes quieran Ok Es un launcher en el que pueden utilizar varias cuentas Aquí en instalaciones Podemos crear diferentes versiones del juego En este caso es la versión más reciente La 1.14.3 Para descrearlo damos clic aquí en el botón de color verde Y de esta parte empezará a descrear la versión más reciente del juego Ok Y nada gente Esto vendría siendo todo por hoy Espero que les haya servido este video tutorial Si es así dale like Suscríbete a mi canal Para ver más y mejores videos Compártelo en tus redes sociales Y nos veremos en un próximo video tutorial Adiós y hasta la próxima Chau